Si tu papá fuera un superhéroe, ¿qué superhéroe sería? O Iron Man Yo pienso que sería Batman Batman, sería Robin Capitán América ¿Cómo va a ser el Capitán América? No, no, Superman Porque es un superpapá Ay, qué lindo Si tu papá fuera un superhéroe ¿Qué superhéroe sería? Superman Como la mole Entre Superman y Batman I'm Batman Felicidades a los papás superhéroes que con su dedicación son ejemplo para sus hijos TVN y TV Max, haciendo la diferencia